Esta semana inició con bajo flujo de asistencia de personas en los centros de vacunación anticovid del Distrito Nacional. Los coordinadores están esperanzados de que con la apertura de las clases bajo la modalidad presencial, aumente el ritmo de inoculación. Alrededor de hoy tenemos aproximadamente 90 dosis aplicadas. La semana pasada tuvimos un promedio de 150 a 200 dosis. Entonces, esperamos que las personas sigan asistiendo y que en vista de que inicie el año escolar, los padres lleven a sus hijos a los puestos de vacunación a ser inoculados y así evitar complicaciones en caso de ser contagiados. Que esperamos que no sea así. De todas maneras, las personas que ya tienen su segunda dosis aplicada y desean aplicarse su tercera dosis, que asistan al puesto más cercano. Y lo que no lo han hecho por primera vez, que acudan porque eso es la esperanza que tenemos. Adolescentes en compañía de sus padres en busca de la primera dosis y adultos mayores para la tercera fue el panorama constatado en la mayoría de centros visitados por CDN.